Bienvenidos a Metabolismo TV tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Si te tapa te tranca. Yo soy Frank Suárez especialista en obesidad y metabolismo y metabolismo. Vengo a hablarles de cómo es que el estreñimiento te engorda. Voy a explicárselos un momentito porque es algo que es bastante fácil de entender. Fíjense por acá, fíjense. Cuando nosotros ingerimos alimentos, esos alimentos que entran al cuerpo pues tienen que entrar del estómago al sistema intestinal digestivo, ¿no? El intestino es un tubo que tiene como 23 pies de largo, desde acá arriba con las vueltas que da hasta donde termina. 23 pies serían más o menos como 7 metros para aquellos de ustedes que lo calculan en metros. El intestino tiene el propósito de absorción. La verdadera digestión no se hace en el estómago. La digestión se hace en el intestino. Quiere eso decir que cuando los alimentos pasan por aquí, por el intestino, la pared del intestino absorbe esos alimentos y los deja entrar al torrente sanguíneo en una forma que sean utilizables. Pero la digestión está ocurriendo precisamente en la pared de ese intestino que se está haciendo la digestión. Con la ayuda de enzimas, del ácido hidroclórico que produce el estómago, con todo eso ese alimento se prepara para que entonces el cuerpo pueda absorberle esos nutrientes de una forma utilizable. Ahora, fíjese lo que pasa. Cuando una persona padece de estreñimiento, y déjeme decir, el estreñimiento es bien común. De hecho, el estreñimiento es uno de los problemas más grandes que existe que no se hablan. Son de esos temas que nadie habla, porque no está de moda hablar del estreñimiento. Entre las mujeres es un problema crónico. Los hombres lo padecen poco, por mi experiencia. Pero en 14 años trabajando con esto he visto que las mujeres padecen muchísimo de estreñimiento y de hecho el estreñimiento no solamente le engorda, también le causa celulitis. Así que es la causa de la celulitis. Pero entre las mujeres es una cuestión epidémica el problema de estreñimiento. El estreñimiento es causado principalmente por dos causas, dos. Hay tres principales, pero hay las dos principales principales que son. El problema es con la glándula tiroides, cuando la tiroides está bajita, hay hipotiroidismo, produce estreñimiento. Y lo otro es deficiencia de un mineral que se llama magnesio. El magnesio es vital para que el intestino pueda funcionar y casi todo el mundo está deficiente de magnesio. Y el tercero, que es importantísimo, es que la gente no toma suficiente agua. Y como no toman suficiente agua, pues el cuerpo extrae demasiado el agua que tienen los alimentos y lo compacta en una masa dura que se llama estreñimiento. Pero mire como el estreñimiento engorda, que es lo que es interesante. Lo que se ha descubierto es que el estreñimiento crea una masa que no se mueve. Como es una masa que no se mueve, esa masa se empieza a descomponer porque eran alimentos y los alimentos se descomponen si no están refrigerados. El cuerpo es caliente. El tiempo de tránsito normal, normal saludable es como 16 horas. O sea que si usted come algo ahora, a las 16 horas ya lo tiene que haber eliminado. Ese es el tiempo de tránsito que se considera normal. Hay gente que está en 45, hay gente que está en 50, hay gente que está en 60 horas. Quiere eso decir que ese alimento que pasa demasiado tiempo dentro del intestino se compacta, se pudre, se descompone, crea gases, crea tóxicos. En efecto crea una toxemia, o sea un ambiente tóxico. Desgraciadamente el cuerpo cuando encuentra todo ese tóxico, como el intestino está diseñado para absorber, empieza a absorber los tóxicos, 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 tóxicos y tóxicos. Ahora ya no lo está absorbiendo como alimento porque ya está descompuesto. Ya no es utilizable como alimento para energía. Ahora es un tóxico. ¿Qué pasa? Uno de los mecanismos principales que tiene el cuerpo humano para protegerse de los tóxicos y esto lo saben los médicos forenses, los que hacen autopsias, es que el cuerpo humano cuando tiene mucho tóxico produce grasa y produce la grasa porque con la grasa el cuerpo trata de encapsular los tóxicos, de cubrirlos. De esa forma los impermeabiliza y se protege. O sea que uno de los mecanismos que tiene el cuerpo humano para protegerse de los tóxicos es producir grasa. Una persona que está bien, bien gorda muchas veces es una persona que tiene muchos tóxicos en el cuerpo. Por ejemplo hay personas que han hecho platificaciones, se han hecho trabajo dental, le pusieron metales que son tóxicos en la boca, eso cuando se suelta como el mercurio fuerza el cuerpo a hacer grasa para tratar de cubrir esos metales y proteger al cuerpo. O sea que siempre que el cuerpo esté tóxico va a producir más grasa y esa grasa la va a producir para poder encapsular esos tóxicos y protegerse. De esa forma el estreñimiento le engorda. Entonces vamos a hablar un momentito de soluciones. Solución principal es que tomar mucha agua. Ya hemos dicho por ejemplo que si usted calcula cuánta agua tiene que tomar, pues tiene que ver el peso de su cuerpo, si es en libras se divide por 16 para saber cuántos vasos al día. Ejemplo, pesa 160 libras, lo divide entre 16 y le tocan 10 vasos de agua al día. Si es en kilos, usted dice, el peso en kilos dividido por 7. Ejemplo, pesa 70 kilos, lo divide por 7 y le tocan 10 vasos al día. Si pesa 140, pues señor, le tocan 20. O sea que cada uno hace su cálculo como lo tenga que hacer. Es información que se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Pero de todas maneras, lo primero es hidratación. Segundo, hay suplementos en su país, no sé si lo hay ahora mismo disponible, pero por ejemplo en Estados Unidos, en Puerto Rico y próximamente en México ya tenemos suplementos que se usan especiales para ayudar al intestino a moverse y básicamente para restaurar la función. Yo no creo en los suplementos, aunque sean naturales, que sean irritantes, como la cáscara sagrada, la cena, nada de ese tipo de cosas, porque nada que irrita al cuerpo puede ser bueno. Nosotros usamos por ejemplo un suplemento, hay uno que utilizamos que se llama Constipend, que es un suplemento básicamente que hace 3 cosas. Este hace que el intestino se mueva, lo limpia porque está lleno de, siempre hay sus parásitos, sus bacterias y demás y además nutre las paredes del intestino. O sea que básicamente limpia, mueve y reacondiciona. Así que básicamente si usted no tiene acceso a algo como el Constipend, pues entonces puede utilizar mucha, mucha agua y debe tratar de utilizar, a lo mejor usted puede conseguir magnesio en su propio ambiente, ir a un sitio de salud conseguir magnesio, inclusive la saldiguera que es magnesio se puede utilizar para ayudar a mover el intestino, pero lo importante es que usted tiene que mantenerse sin estreñimiento si quiere adelgazar. ¿Y sabe qué? La verdad siempre triunfa. ¡Gracias! Gracias.